El próximo domingo 26 de abril se llevará a cabo la celebración del Día del Niño en el municipio de Zipaquirá en el Parque Principal. Nelly Martínez de la Secretaría de Salud y Protección Social nos habla acerca de esta actividad. Bueno, este domingo 26 de abril tendremos una actividad muy especial en el Parque Principal. Es una actividad de promoción de derechos, una actividad en la que pueden participar los niños, las familias, todos están cordialmente invitados. Vamos a tener un show de magia, un espectáculo de una obra de teatro musical, actividades recreativas para los niños, actividades para los papás también de juego, aeróbicos, inflables. Entonces va a ser una mañana muy entretenida, una mañana para compartir en familia. ¿Qué jóvenes pueden participar? ¿Toda la comunidad? Toda la comunidad está invitada, ahí los esperamos, queremos compartir con todos ese mes de la niñez y la recreación, hacer un homenaje a los derechos de los niños, que sea un día para hacer un homenaje, que sea un día para compartir en familia. Entonces pueden ir los niños, los primos, los tíos, los vecinos, que toda la comunidad esté ahí acompañándonos y además divirtiéndose en un espacio totalmente gratuito. Recordemos la hora, el lugar y el día. Bueno, es el domingo 26 de abril, 9 de la mañana en el Parque Principal. Es una invitación a toda la comunidad zipaquireña, en especial a todos los niños jóvenes, pues para que participen en esta actividad. Bueno, esperamos que todos nos acompañen este domingo en el Parque Principal, habrá muchas actividades recreativas, muchas actividades de juego y de verdad van a pasar una mañana en familia muy agradable.